Las políticas de empleo puestas en marcha por el Ayuntamiento de Edenia comienzan a dar sus frutos. Las 30 personas seleccionadas para formar parte del Plan Municipal de Empleo y Formación comenzarán a trabajar el lunes. Del Plan de Empleo y Formación, de 30 personas, 15 van a trabajar en parques y jardines y 15 van a trabajar en mantenimiento. Se han inscrito 343 personas, de las cuales se admitieron 173. De esas 173 se ha seleccionado solamente a 30. De esas 30 personas, hay 14 personas mayores de 45 años, 10 personas entre 30 y 45 años y 6 personas menores de 30 años. En la especialidad de mantenimiento, hay 5 mujeres y 10 hombres. Y en la de jardinería, hay 9 mujeres y 6 hombres. Estarán 6 meses, los de mantenimiento pertenecerán a Parque Móvil y los de medioambiente a viveros municipales. El plan se desarrollará de lunes a viernes por las mañanas solamente, a razón de 5 horas al día. Además, desde el consistorio, se ofrecerán 10 becas de formación a universitarios para realizar prácticas en diferentes áreas municipales. Ayer se acabó la inscripción de gente que está estudiando, de universitarios, para dar 10 becas para estudiantes para que trabajen en los distintos departamentos del ayuntamiento. La selección se ha acabado ya y a lo largo de esta mañana se sacará la lista de los 10 aspirantes que han sido admitidos. También hemos acabado ya las elecciones. Del mismo modo, hace apenas un mes se puso en marcha con la colaboración de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Marina Alta la Oficina de Apoyo a Emprendedores, donde se han atendido cerca de 200 personas y desarrollado 7 talleres de empleo. La Oficina de Formación y Empleo que el Ayuntamiento abrió con Jovenpa en la calle Portellas en mayo está siendo un éxito total y rotundo. Ya se han atendido a más de 187 personas que sobre todo piden asesoramiento y formación para llevar adelante iniciativas empresariales. En mayo se empezaron a hacer talleres de empleo, en mayo se hicieron dos, en junio se han hecho cinco y en julio me acaban de pasar que se van a hacer cuatro más. La media de alumnos por cada curso es de 15 personas, lo que significa que a día de hoy ya han pasado 105 personas por estos talleres de empleo. hoy se está haciendo otro ya, que han tratado temas de planes empresariales, de fiscalidad, de marketing y de uso de nuevas tecnologías, entre otros. Para el mes de julio hay previstos otros cuatro talleres y la firma de un convenio de colaboración entre Creama y la Asociación de Jóvenes Empresarios. y la Asociación de Jóvenes Empresarios. Gracias. Gracias.